Amigos de Sala 7, el día de hoy voy a hablar de una película del género de terror que está basada en hechos reales. Ya anteriormente se han hecho varias películas en torno a esta historia, pero en esta ocasión lleva por nombre Amit Bill el despertar. La película cuenta la historia de Bill, un adolescente que tiene un hermano gemelo en coma y que junto con su hermana pequeña y su mamá se mudan a esta nueva casa con la intención de ahorrar dinero para el tratamiento de su hermano. Pero conforme van pasando los días, ella se da cuenta que en esta casa pasan cosas muy extrañas, incluidas la recuperación repentina de su hermano. El inicio es muy sencillo, te explican de manera rápida y clara la trama, además te presentan a los personajes de una manera tan perfecta que de inmediato sabes cuál es su rol en la película y también cumplen con el objetivo de mantenerte en tensión en algunas escenas a pesar de lo básico de la historia. En general es una buena película de terror y además tiene este punto extra por estar basada en un hecho real que investigaron los Warren y que si no los ubican por el nombre es esta pareja que se dedicó a investigar varios fenómenos paranormales hace muchos años y que ya se han hecho infinidad de películas alrededor de todas estas investigaciones. Y cabe aclarar que también se han hecho muchas películas hace varios años sobre la casa de Amit Bill y que no hay necesidad de que las vean para entender la historia. Y por fin hemos llegado al momento de responder la pregunta ¿iría yo a ver esta película al cine? Y déjenme decirles que sí la iría a ver, ¿por qué? Porque cuando vi el tráiler sí me llamó la atención, te presentan la historia de una manera interesante pero como siempre pasa en las películas de terror, al final hay una parte que en mi punto de vista arruina todo lo bueno que habían logrado en el inicio y en todo el trámite de la película. Entonces por esa razón creo que yo saldría decepcionado como siempre, como ya saben ya se lo he dicho en todas las reseñas anteriores que es un género que no me gusta por la manera en que terminan las historias. Creo que les falta como esa chispa o ese ingenio para terminarla de una buena manera y que siga siendo igual de creíble como en la mayor parte de la película. Entonces por ese lado no me gustó, pero sí hay cosas también que me gustaron por ejemplo la manera en la que ponen el cuerpo del hermano en coma se me hizo una forma muy real y también otra cosa que me gustó es las escenas en las que te manejan el suspenso de una buena manera. Como ya lo dije al inicio, a pesar de que la historia es muy básica logran mantenerte en tensión con cosas muy sencillas. Entonces por ese lado si me gustó, entonces sí la iré a ver, pero les soy sincero yo saldría decepcionado por estas cuestiones, a lo mejor yo soy un payaso en esta cuestión con este género, con el género de terror, pero seguramente si a ustedes les gustan estas películas les va a fascinar, vayan a verla, ya está en los cines y como siempre si les gustó este video denle like, compartanlo y si no les gustó pónganme aquí abajo en los comentarios porque no les gustó y así iniciamos este debate tan bueno que siempre me gusta y escribirles y contestarles y bueno ya saben que yo soy Aldo, me despido, nos vemos hasta la próxima.